¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden que Mok tiene buena defensa Entonces me va a acostar ¡Y ya me envenenaron! ¡Carajo! ¿Por qué? Vamos iniciando el gameplay y mal, carajo Todo mal, porque siempre me sale mal todo A ver, vámonos con terremoto A ver si podemos reventar al Mok Yo digo que no porque tiene buena defensa Pero... Ahí está lo dicho, claro A ver... ¿Ven lo que les digo? ¡Ven, carajo! ¿Cómo es posible que Mok tenga hidrobomba? ¡Santo Claus! A ver, vámonos con Reina Es que compañeros, es increíble O sea, aparte ya se ha envenenado Gau No lo reventamos con terremoto Y Mok trae hidrobomba ¿En qué mundo? Para él lo ve ¿Por qué no lo fallaste con Gau? No, ¿verdad? Contra él no A ver, vámonos con... Drago Aliento A ver, Drago Aliento A ver si lo podemos reventar al Mok Creo que tiene más defensa física que especial Ahí está, perfecto Debilitado Por poquito Primer batalla Y ya perdemos a Gau Al starter Al... Sexta vida, carajo Entonces, no es cierto Séptima vida del juego O sea, les digo Hay veces que Arceus nos ama Y no perdemos Pokémon Pero es que es increíble Que de un solo ataque Sea súper efectivo Sea en lo plapotito Esa esencia mayor Que puede existir en nuevos movimientos Pero, pues bueno A ver No, pues Gau sigue envenenado Ni modo A ver Todavía tenemos otros Pokémon Tenemos a Combi Tenemos a Ares Tenemos a Nakamura O sea, tenemos puros Pokémon de fuego, carajo A ver Puedo ganar por arriba Por acá debe de haber otra batalla Sobrevive al veneno Gau A ver, aquí agarramos unas dollitas Y pues bueno Este episodio Vamos iniciándolo mal Y es increíble O sea Toda la serie Toda, toda, toda Toda la bendita serie Ha sido así hermanos Toda la bendita serie Pokémon que tienen ataques súper efectivos Se me mueren Pokémon Ahora sí que me dan pura flauta Porque O sea, no me dan otra cosa Que me pueda servir A ver Pasamos de esta batalla Ahora vámonos para arriba Contra ese también podría pelear Pues de una vez mejor las hago Porque después Paso por ahí No me doy cuenta Y tenemos que pelear Cuando ya tenemos menos vida Entonces mejor Vámonos con la siguiente batallita Recuerden que el siguiente gimnasio Está a nivel 22 Y vamos a pelear contra el florista Florian Que nos saca un Miss Dreybus Pues a ver Tengo a Matutex Pero con Matutex Que le podría hacer Zumbido Vámonos con enfado A ver A ver cuánto le puedo bajar A ese bendito Miss Dreybus Que no tenga ataques de fuego Por favor Vale Rayo confuso Bueno Dentro de lo malo Dentro de lo malo Matutex Creo que puede pegarle otra vez Venga Matutex Pégale Pégale a Miss Dreybus ¡Al Miss Dreybus carajo! ¡No! Viento se haga Ok Ataque fantasma No te pases de gandalla A ver Voy con Ares ¿Quién tiene finta? ¿Ares verdad? No No es él ¿Quién tiene finta? Gao Claro ¿Quién más? ¿Quién más lo podía tener carajo? ¡Ay! ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago compañeros? ¿Qué puedo sacar? Pues reina de nuevo Es que no hay otra forma De poderles pegar a estos Pokémon De tipo Fantasma Tiene viento hacia agua Tiene rayo confuso Viento hacia agua de nuevo Mientras no se suban las estadísticas Vale Perfecto Ahora Vámonos con Chachara Ah Con Drago Aliento Venga Ok Se aumenta la defensa Nosotros le vamos a pegar Por lo que es la parte especial Así que no me afecta tanto Que se haya subido la defensa A ver Venga Pégale duro por favor Reina Por amor al Zeus Ahí está Está paralizado Mis Draibus Bien Esto sí que me conviene Ahora vámonos con Chachara Porque ya vi que con ese No le hago nada Venga Vámonos con Chachara Para el Mis Draibus No cae debilitado En serio Pero ya está Está paralizado Mis Draibus Y con el siguiente Sí tendría que caer debilitado Ya Digo ya Será mucho que no caiga debilitado Ahí está Vale Debilitado Mis Draibus De verdad Qué Qué serie tan difícil Es la que Estamos teniendo hasta ahorita A ver Matutex llega a nivel 16 Reina no sube nivel 20 Pero ojo compañeros Porque recuerden Que el Pokémon más fuerte Está a nivel 22 Lo cual quiere decir Que Reina casi Está Casi Está cancelada Para poder ocuparla Y ahora El Pokémon que le sigue Es Nakamura Pues vamos a ponerlo Porque no puedo hacer otra cosa Venga Vámonos con Nakamura Y pues a ver Qué tal nos va contra ese tipo también Venga Ábranos De todos los lugares posibles He tenido que perderme aquí Bueno Pues ya te encontramos Mi hermano Ya te encontramos Compadre Y Venga Un Pokémon también El Montañero Nicolás Que nos saca un Alakazam Carajo Alakazam y Shiny Ay mamá Y no tengo A ver Manto Espejo Rabia ¿Qué hace Rabia? Pisotón Vale No puedo ocupar El mismo ataque Bien Ahora Puedo ir con patada baja En serio Distorsión Compañeros Estamos sufriendo muchísimo Carajo A ver Ahora Es que si saco a Reina Ay ¿Qué hago? Con Cola Veneno No es efectivo Lluvia Igna tampoco Changoclos Pues a ver Vamos a tener que sacar a Ares Porque no puedo hacer otra cosa Y vamos a ver Si con una Lluvia Igna Podemos reventar a Alakazam A ver Venga Perfecto Necesita recuperarse Vámonos No mejor con Cola Veneno Venga Cola Veneno De todas formas Alakazam No tiene tanta defensa Ahí está Debilitado Alakazam Carajo Y si me lo permiten Compadres Déjenme ir a curar A mi equipo Porque estamos mal O sea no estamos mal Pésimos Pésimos estamos Ya le ganamos a esos tipos Por acá Bueno ya hicimos algunas batallitas Y déjenme ir a curar Pero de volada A ver Espérenme Déjenme ir de volada A curar Porque si no No vamos a poder continuar Con la serie Ya no quiero perder más Pokémon De por si ya perdimos varios Pero pues se han dado cuenta Que no es tanto Porque yo quiera Si no O sea vean los ataques Que me están sacando El Mokon Hidrobomba El otro Wobofet Que no me dejaba huir Y tenía Placaje eléctrico Y aparte el otro Que tenía en Viteigno O sea dices ¿En qué mundo paralelo Pasa esto? Pero bueno Vámonos para arriba Vámonos de retache A ver si no nos sale Otro Pokémon Perfecto Bien Vámonos más para arriba Para arriba Para arriba Seguimos todavía Dentro de la misma ruta Pero miren Por acá hay otra batalla Así que venga Vámonos por allá Vale Siguiente batallita No soy de las que Me decía Cobardan No me educaron así Vamos allá Pues bueno Vámonos con la siguiente batalla Ya casi llegamos A la siguiente ruta Para ver que Pokémon nos sale Vamos a parar Contra la luchadora Joana Que trae un Parras A ver Los Pokémon Que en apariencia No tienen buenos ataques Son de los que Debemos de tener cuidado Ahora Aquí Debería de tener Un buen ataque Pero no lo tengo Así que Vámonos con Ares Le vamos a hacer Yo creo que el El infierno Creo que se llama A ver Puño Meteoro Bueno No me tendría que bajar tanto Ajá Perfecto Se sube el ataque El gay A ver Vámonos con Lluvia Ignea Ahí está Perfecto No la falla Charizard Y Parras Debería de ser debilitado Ahí está Claro Clarísimo Venga Nakamura Sube de nivel Ares también No No llega Les faltó tantito Pero Ahí van Ahí van Están subiendo de nivel Poco a poco Mis Pokémon Venga Continuamos por aquí Tenemos una Pokéball Antiquemar Pues no me sirve Para nada del antiquemar Carajo A ver Por aquí Por acá No hay nada Por aquí Supongo yo Que es otra batalla Pues yo la ve No venga Vámonos Oh Tengo el problema Tengo el problema Mis hermanos De que todos Los Pokémon Son tipo Fuego Entonces Se hacen ataque Como por ejemplo Estos Bueno Debeno no me bajo Tanto Venga Me atrapa Lo que es el Bucle de arena Pero espero que Con una Finda Poder reventar Rápido Al Gastly A ver Vámonos con Finda Otra vez Bucle de arena Luego Para Para acabar Mis hermanos Creo que me quiero Enfermar de la garganta Recuerden que Anteriormente Les había dicho Que como que me estaba Enfermando Pues creo que Mis defensas Por ahí Actuaron bastante bien No me enferme Pero otra vez Como que tengo La sensación De que me quiero Enfermar Y la verdad Es que es molesto Ya estoy formado Miren Vale Pues a ver Ya le ganamos A este Gastly También Gaos sube de nivel Perfecto Ganan experiencia Pero no están subiendo De nivel mis Pokémon Y tampoco están aprendiendo Ataques nuevos Y eso me preocupa Bastante A ver Entramos en la casita Hola Buenas tardes Hola Los repelentes son útiles ¿No crees? Cuando uses uno Los Pokémon Débiles dejarán de aparecer Pero eso también Quiere decir Que no habrá Pokémon Que capturar No me interesa Si te alcanzas Usa la cara Descansa un poco De haber sabido De haber sabido Que aquí curábamos Ya no salíamos Pero bueno A ver Ya tenemos otra vez Lo que es El equipo curado Y ahora Por acá abajo Creo que ya no hay nada Si hay una Pokéball Vale Pañuelos Tenemos dos Benditos Pañuelos Sedas ¿Y para qué? A ver Ya sé Nakamura tiene Nakamura tiene Pisotoma Si Entonces A Nakamura Vamos a darle Un pañuelo Seda Tenemos que hacerlo Eh Magmatizador Semilla Milagro Polvo Plata Mira Miren Ese se lo podría Dar también A Matutex Miel Garra rápida A ver Aquí está Pañuelos Seda Vale Perfecto Ya tenemos esto Y yo creo que A Matutex Este sí El Ah miren Tenía miel Vamos a darle De objeto Lo que es El polvo Este Polvo Polvo Plata Para que se aumente Más Lo que es Su Ataque De tipo Bicho Ahora A lo que es Charizard Le podemos Dar Garra rápida Pues si no Le damos De agarra rápida Venga Vámonos Es decir Ya todo Todo el equipo Tiene ítems Pero la verdad Es que los ítems Que tienen No son así Como que digan Ay wow Que ítems Tienen Pero bueno En fin A ver mis hermanos Estamos a punto De entrar En la siguiente ruta Esta hay ruta 205 Y aquí debe de haber Batalla En el bosque Me tu gusto Vivieron muchos Pokémon de tipo Veneno Pero no he comprado Antídotos Ahora No sé si seguir adelante Y volver atrás Pues a ver Vámonos para adentro Porque aquí se viene Captura de Pokémon Nuevo A ver Hola Hola Me llamo Malta ¿Y tú? Ah Encantada Gaonela Gaonela ¿Puedo pedirte Un favor enorme? Necesito atravesar Este bosque Pero me da miedo Hacerlo sola He oído que hay Por ahí Un grupo de gente Siniestra Creo que se llama Equipo Galaxia Y creo que es más seguro Y la acompañada ¿Podré ir contigo Por favor? Pues por qué no O sea Yo nunca dije que sí Pero ya saben Que aquí hacen Lo que se les da la gana Entonces Pues sí Vamos a ayudarla Me aseguraré De que tus Pokémon Estén en perfecta salud Pues eso es bueno Ahora Hermanos Hermanos Que sea Shiny Primer Pokémon De la ruta Que sea Shiny ¿Saben qué? Recuerden que tenemos Una regla Cuando son Pokémon Dobles No podemos Capturar Pokémon Porque Podemos elegir Cual sea Y ese Slugma Me pudo haber servido Aunque también es fuego Entonces Ahorita no vamos a poder Pelear aquí hermanos No podemos No podemos No podemos Pero en caso De que necesitemos Pelear Vamos a poner a Gao Recuerden que está 17 18 No es cierto Pueden llegar máximo A nivel 18 Y después de ahí Ya no podría ocuparlos Porque Reina Está a nivel 19 Pues bueno Vámonos con Gao Que siga subiendo de niveles Y pues vamos a atravesar Todo el bosque Y aquí hay batalla doble Pues bueno Vámonos Venga Sabes que es guay No Yo te lo voy Y yo te lo digo Los Pokémon de tipo bicho Pues vale Vámonos por allá Y ahora nos dicen Hemos salido de pasión Para ir a cargar pilas Pues bueno Siguiente batallita Hoy han sido bastantes batallas En todo esto 4 Pokémon Ay Ay Me dolió Me dolió esa parte A ver Vámonos con terremoto Para Para todos Pero Uh Pensé que la roca afilada Se la había hecho a Gao Uh Carajo Gao Reviéntate Al bendito Joltion Voy a reventar a Spinner Pero no me interesa Ahí está Debilitado Joltion Era el que realmente Me interesaba Mis hermanos No afecta al Tailow Y Spinner Aguant Ah es que es nivel 20 Es nivel 20 Pues por eso A ver Gao sube a nivel 17 Doble equipo Pudiéramos aplicar la Geisha Oye Pudiéramos aplicar la Geisha Compañeros En la cual Hago doble equipo Que falle los ataques Pero aún así Necesaríamos 2 o 3 turnos Entonces mejor no Vale Que no la prenda No Pa' qué No 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 Venga continuemos Avalancha para el Tailow Y adiós a Tailow Perfecto Spinner Que bueno que no lo reventé Pero se quedó Con tantita vida A ver Primero 2 Pokémon Ya cayeron debilitados Todavía les quedan Otros 2 1 y 1 Un Staryu Ah carajo Nada más sacó 1 A ver Un Staryu Voy a sacar Yo creo que A Matutex Ares A ver Vamos con Matutex Venga Vamos con Matutex No sé que ataque Tenga Spinner Para ese Staryu Pero espero No 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 Va a utilizar Golpe aéreo No pérense Pérense No 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 Déjenmelo cambio Y golpe aéreo No Bueno es el ataque aéreo No sé cómo se le llama Sky Attack Ya ven Ahí está Bueno Afortunadamente Riva para mí Pero por si las Flies De todas formas Prefiero mejor cambiarlo Ahora Ya está debilitado Voy a ir con Cola Veneno Para el Staryu A ver Ahí está Y debería de que Ha debilitado el Staryu Perfecto Bien Aparte le metió crítico Perfecto Va bien la cosa Hasta ahorita Va bien Y creo que les queda Un Pokémon más Ahora Ahora sube a nivel 17 Perverso Carajo Bloqueo Pues a ver Quiere aprender el ataque De Old Spice Pero Bloqueo En sí que hace Le corte el paso al rival Con los brazos Para que no pueda escapar ¿Para qué? Que no aprenda No no Vale Roserate Roserate Bueno A ver Creo que no está tan mal Roserate Shiny Carajo Todos traen Pokémon Shiny Y a mí no me quiere salir nada Vamos con Lluvia Ygría Para el Roserate Señuelo Te voy a pegar De todas formas Comadre Ese ataque Va para ti Venga Lluvia Ygría Perfecto No lo falle Charizard Y Roserate Debería de caer Debilitada A ver Ahí está Debilitada Roserate Y podemos continuar Creo que el compañero Que tenemos Solamente trae Ares está a nivel 18 Y ya No puede llegar A nivel 19 Porque si llega a 19 Ya no podría ocuparlo No es cierto Ya no puedo ocuparlo Porque No 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 A ver Pérense Carajo Ares ya no puedo Ocuparlo Y ya no puedo Porque Reina Está a nivel 19 Necesitaría que Reina Estuviera a nivel 20 Para que pueda ocupar Ares Pues vale Va a ser todo Entre Matutex Nakamura Gao Y Reina Pues a ver Nos seguimos con Gao Vámonos a continuar Por aquí Acá hay otra Pokeball Vale Toxic Esfera Es que no tengo Ningún bendito Pokeball Que tenga Gallas Otra batalla Doble Pues dale Abras Venga Lo estoy viendo Lo veo claramente Veo que vais a perder Cuando entrenador Y Pokémon Se unen Surge una energía especial Pues dale Vámonos Con la siguiente Batallita doble No Wait No No La prevolución De Wovo Terremoto Terremoto Para todos Venga Se activa la gara rápida De Gao Pégale con todo Gao Por favor Por amor a Zeus De menos Reviéntate al White Note A ver Es que nivel 17 Doble filo Para Spinarak Puff Adiós al Spinarak Houston Tenemos problemas Truco Fuerza A ver Terremoto Es que no sé De que otra manera Poder reventarlos A los dos Ya nos quedamos Sin el compañero A ver White Note Ahí está Debilitado White Note Le mete crítico ¿Por qué no le metiste Crítico al Cradilay? Bueno al Cradilay Gao sube Nivel 18 Y ya no puedo Ocuparlo No te pases De gandalla Ah vale Es que no puedo No puedo Ocuparlo hermanos No puedo Cambiarlo No puedo Cambiarlo O sea Necesitaría cambiarlo Pero no puedo Cambiarlo ¿Qué hago? Miren Vean Vean eh Que conste Que no soy yo No puedo No puedo cambiar De Pokémon Miren No puedo Ante esto La regla se modifica Y vámonos Con Puya Nociva Para el Cradilay Es que no puedo Cambiarlo compañeros No puedo Si pudiera cambiarlo Créanme Créanme Que cambio al Pokémon Y meto otro Que si puedo ocupar Pero pues ahorita No puedo ¿Qué hago Contra esto? Nada Ahora Bendito Torbellino Me está quitando Bastante vida Puya Puya nociva Nada Vámonos con Terremoto Creo que le bajamos Bastante con Terremoto Le bajamos más Que con Puya nociva Entonces creo que con eso Debería de caer debilitado El Cradili ¿Verdad? Dime que sí Dime que sí Por favor Ahí está Debilitado Cradili Ay vale A ver Ahora necesitamos Cambiar a Gao Hermanos Gao está cancelado No puedo Hasta que Reina Suba a nivel 20 ¿Y saben qué? Yo creo que ponemos A Makamura Luego Matutex Suopas ¿Por qué siempre Chachara? Que no Ni tengo micrófono A ver Déjenme poner a Reina Aquí abajito Aquí Quiero capturar Pokémon de ruta Pero tampoco me dejan Por allá hay más batallas ¿Verdad? A ver Vale Si es doble Ay miren nomás Miren que bonito Un Magby dorado Magby dorado Y no puedo capturarlo Magby Increíble A ver Vamos a ver ¿Qué hay en esta Pokéball? Vaya Vaya Chilan Ay no me dejan avanzar Vale Rapidash Y Magby Carajo Bendito Magby ¿Cómo que en ese Magby Dorado se ve Hermoso Carajo Se ve hermosísimo El Magby dorado A ver Otra batalla Por aquí ¿En serio? ¿Por qué tantas batallas? A ver Tengo repelentes ¿No? Ok Tengo cinco Vamos a usar repelentes Porque saben que Si no No vamos a poder avanzar Quiero avanzar Lo más rápido Que puede la serie A ver Si hay Pokéballs No Más batallas Más batallas Más batallas Más batallas A ver Vámonos Puras Puras Benditas batallas Y aquí tenemos Un enjambre Me suman los oídos He encontrado Un Pokémon Raro Pues sale Vámonos Con la siguiente batalla Este bosque Betusto Está Atestado De insectos Carajo A ver A ver Bonslight Y parras Boldly Shiny Vale A ver Patada baja Para el Bonslight Y ya Tu Spinnerack Encárgate del Parras O sea Ni siquiera Le bajo Tanto Vale Avalancha Le pega A los dos A ver Parras No se va a debilitar No Retrocedanse Retrocedanse Retrocedan Puño Meteoro Para El Spinnerack Es que Spinnerack Es nivel 20 O sea Ok Vale Perfecto Adiós al Bonslight Nakamura Llega a nivel 18 Nakamura Está cancelado Ay ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ah no es cierto Nakamura no Nakamura es el Shiny Este no está Cancelado Va 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 Eso sí ya me late Más Alboroto Leiron Un Leiron Y por qué No me dejó Cambiar Ampharos Y Leiron No puedo ocupar A Gao Con terremoto A ver Vamos con Reina A ver Si le puedo hacer Un buceo A ese bendito Leiron Azote Para mí Vale A defender Se sube mucho La defensa especial Y la defensa física Ahora sí compañeros Ayúdenme a gritarle Un Leiron Un Leiron Todo por haberse subido La bendita defensa A ver Vámonos con buceo Para Leiron Capa mágica Anfaros con disparo Lodo Ojo Ojo compañeros Porque si nos piga Y no le bajo Y no le bajo nada A Leiron Reina 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 Vale Me bajan Ahora la velocidad Y se sigue aumentando Y se sigue aumentando Y se sigue aumentando Y se sigue aumentando Que no lo falles Todo ya no me afecta Pero Golpe fantasma Vale Estallido Pásate Digandalla No le bajamos nada A Leiron Tajo cruzado A ver Lluvia Ignia No lo falles Carajo ¿Por qué no? ¿Por qué fallan Los ataques? El problema Es que si nos quedamos Sin el Spinarak ¿Cómo carajo Vamos a poder Reventar a Leiron Solos? Y se sigue aumentando La defensa Y la defensa especial ¿Cómo carajo Vamos a reventar Un Leiron? A ver Pégale a Leiron Vale Se activa la gana rápida Pégale por amor A Zeus Allí está Lluvia Igna Para ese bendito Leiron Que tiene sol matinal Aparte de todo Debilitar a Leiron Un Leiron Un Leiron ¿Qué trabajo Es el Leiron? A ver Se desaparece De Nebo El Anfaros Falla obviamente Lo que es la avalancha Lifion Va A ver Y es Shiny Por favor No lo falles No falla La lluvia Igna Lifion En teoría Tendría que caer Debilitado Ahí está Perfecto Debilitado Espérense No Espérense ¿Saben qué? Ares No es Shiny No puedo ocupar No puedo ocupar Ares Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Pensé que era Nakamura Por eso dije ¿Por qué? Dije No Algo pasa Algo está pasando aquí A ver No puedo ocupar Ni a Gao Ni a Ares Es que los tres son de fuego O sea me confundo Carajo A ver Matutex Pues es que no hay de otra A ver Matutex Éntrale Perdona hermanos No me acordé Que no podía ocupar Al bendito Este No me acordé Que no podía ocupar A ese Pokémon A ver Azote Me va a bajar Bastante No tanto A ver Ataque Ataque arena No Enfado A ver Zumbido Venga Vale Pégale duro A Lanfaros Por favor Oye Tantito Tantito Le faltó Zumbido Es que es más rápido Mi Matutex Que Lanfaros A ver Golpe un brío Zumbido Y creo que ya cayó Debilitado El Anfaros Vale 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 A ver Reina sube Nivel 20 Así que ya puedo Ocupar todos Látigo No me sirve De nada Que no me sirve Eh No aprender Látigo No Vale A ver Are sube A nivel 19 De todas formas No puedo ocupar Ares Vale Pues bien Dentro de lo malo Sigue cancelado Ares Pues bien A ver mis hermanitos Todavía falta Bastante tramo Para poder salir De este bendito Bosque Betusto Así que por el tiempo Que llevamos Vamos a dejar Lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue el capítulo Si no así Por favor Ya saben Apóyenme con su buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Y recuerden Activar la campana De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Ed Poco Les mando un fuerte Un abrazo Y nos vemos el día de mañana Con la continuación De este Bosque Betusto Y a ver si llegamos Al segundo gimnasio Pokémon Cuídense Y adiós ¡Suscríbete al canal!